Nadia, estamos contigo, Bella. Gracias, Victoria. Y ya voy a saludar a Vanessa Brioso. La venimos persiguiendo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Nadia. Buenos días para ti y para todos los televidentes. Bueno, es una semana muy movida. Y así como nosotros estamos corriendo para todos lados para poder cumplir con todos, también corremos detrás de implementar estos nuevos operativos. En este momento estamos con un poco conflictivo el acceso a Montevideo por la Rambla Portuaria. Y allí hay un conflicto con los funcionarios del puerto. Y esto, bueno, se transmite directamente al flujo vehicular allí existente en la Rambla. Así que, bueno, las personas que estén circulando y piensen en tomar acceso para ingresar a Montevideo, la recomendación es que tomen Boulevard Artigas otra vía de acceso para, bueno, no ingresar a Rambla Portuaria que está muy congestionado el tránsito. Hoy es un día aparte especial porque hay mucha gente que comienza sus vacaciones porque se viene semana de turismo. ¿Cómo se vienen preparando en cuanto al operativo? Bueno, ya tenemos implementados los distintos operativos porque en realidad se desarrollan diferentes operativos en todo el territorio nacional. Tenemos abocado el 100% del personal durante toda esta semana. Además, tenemos que recordar que ayer arrancó también lo que es la Vuelta del Uruguay, esta competencia ciclista que también se va moviendo por rutas nacionales. Y se espera para esta semana un intenso flujo vehicular. Ya lo tuvimos durante toda la temporada y esta semana no va a ser ajena. Así que, bueno, exhortar a toda la población que piensa salir a esa ruta, que va para el interior, que piensa salir del país en auto, exhortarlos a salir con paciencia, con calma. Sabemos que la ruta va a estar cargada. Evitemos las horas pico, como lo decimos siempre, en la tarde de hoy, entre las 18 y las 21 horas. Mañana de mañana también, entre las 10 y las 13 horas. Y se prevé que para el miércoles, porque tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo se va hoy o mañana, sino que, bueno, mucha gente trabaja hasta el miércoles, inclusive, por ejemplo, los funcionarios públicos. Así que, bueno, se espera que para el miércoles de tarde y el jueves por la mañana también haya una salida importante hacia el interior, sobre todo el eje de Ruta 3, por destino Termas, por destino Puentes Internacionales, Ruta 1, Ruta 2, hacia Soriano, Puente de Fraiventos. Y, bueno, y ya también sobre el fin de semana, un importante movimiento sobre Ruta Interbanaria, porque no deja de ser el este también un destino elegido. Está bueno también, recomendaciones que nos daba, se me acuerdo hace unas semanas que hacíamos nota contigo, de chequear las aplicaciones, que a veces, como uno ya sabe el camino, no suele fijarse, pero que te pueden recomendar qué caminos tomar que estén menos congestionados. Bueno, esto es algo que en realidad podemos hacer en pocos minutos previo a salir. Por más que sabemos a dónde vamos y conocemos el camino, es bueno chequear por las diferentes aplicaciones porque me muestra que hay zonas que están más congestionadas, si tengo un congestionamiento de tránsito importante, que me recomiende más tomar otra vía. A veces hago unos kilómetros más, pero viajo más tranquilo, no tengo esperas y viajo con niños. A veces, bueno, estar trancado en el congestionamiento de tránsito, cuando viajamos con niños, ellos lo sufren aún más. Entonces, a veces hacemos unos kilómetros más, pero viajamos más tranquilos tomando una vía alternativa. Así que para esto son muy útiles las aplicaciones. Y, por supuesto, recordar también que previo a comenzar el viaje debemos hacer un breve chequeo del vehículo, chequear el estado de los neumáticos. Tenemos un clima que cambia mucho. El estado de los neumáticos incide directamente en la estabilidad y el comportamiento del vehículo. Así que es sumamente importante chequearlos, chequear que el sistema lumínico del vehículo funcione de forma óptima, revisar que llevemos los elementos de seguridad necesarios, como la baliza, el botiquín, el extintor. Todos estos elementos que contribuyen a la seguridad. Es una época donde mucha gente elige ir de camping también. Así que, bueno, gente que viaja con tráiler. Es importante recordar que el tráiler también es un vehículo y por eso tenemos que llevar libreta de propiedad, seguro obligatorio. Tenemos que chequear que las luces, el sistema lumínico y los neumáticos también estén en buenas condiciones, al igual que el vehículo. Pero además que el tráiler esté bien sujeto al vehículo y que la carga esté bien sujeta al tráiler porque también es una época donde se dan muchos siniestros de tránsito porque se desprende una lona de un tráiler, vuela la tapa de una conservadora. Entonces el vehículo que viene atrás por esquivarlo termina sufriendo un siniestro. Esto lo podemos evitar con estos pequeños tips y recomendaciones que podemos hacer. Son días especiales para ustedes por la cantidad de trabajo. Van a haber más controles que los habituales, claramente. Sí, por supuesto, con todo el personal ejecutivo desplegado se trabaja justamente en lo que es control de alcohol. Recordemos que al volante cero alcohol se va a estar trabajando en control de espirometrías, THC, también documentación, por supuesto, como siempre, seguro obligatorio, libreta de conducir, propiedad, estos todos. Es importante recordar que tenemos que llevar los documentos originales en el vehículo, de lo contrario, se sanciona. También se trabaja con el control del sistema de retención infantil. Es importante recordarlo, si viajamos con menores de 12 años, deben viajar en el asiento trasero del auto. Pero además, si aún no alcanzan el metro 50 de altura, deben viajar obligatoriamente con sistema de retención infantil. Y bueno, aprovecho para invitar a todas aquellas personas que nos están viendo y van a viajar en coche y no saben si el sistema está bien instalado, si tienen dudas, desde Policía Caminera, de lunes a viernes, de 9 a 15, tenemos personal capacitado, especializado allí, con un punto de chequeo fijo. Nos pueden visitar y viajar tranquilos de que esté correctamente instalado el sistema de retención. Muchísimas gracias, Vanessa, por estos minutos. No, por favor, muchas gracias y buen turismo para todos. Bueno, ahí teníamos a Vanessa Abrioso, la vocera de Policía Caminera, dando todos estos consejos para estos días especiales que se vienen, donde mucha gente se va de vacaciones, sobre todo a ir con paciencia en las rutas. Fundamental eso, Nadia. Sin duda que sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, ¿no? De nuevo, ¿no? Hasta el lunes. Hasta el lunes. En vuelo al piso. Hasta luego. Ah, me parece muy bien. Chau. Te esperamos. Besos. Chau, chau.